El día de hoy vamos a agendar nuestra sala de videoconferencias en nuestro calendario de acuerdo a nuestro horario. Para esto vamos a ingresar primero al horario, como podemos ver estamos en un horario del curso de matemática de secundaria. Podemos ver acá que el día lunes toca quinto C de 11 y 15 a 12 y 45, entonces esto lo tenemos que agendar en nuestra sala de videoconferencia. Vamos a ingresar a nuestra sala y vamos a ir al día lunes a la altura de 11, le vamos a dar un clic y acá vamos a escribir un título. Matemática quinto C, vamos a escoger el horario que hemos dicho de 11 y 15 a 12 y 45 y acá en la parte que dice no se repite, vamos a dar un clic y vamos a ir a personalizar. En personalizar solamente vamos a tocar el. ¿Qué significa el? Esto quiere decir hasta qué día del año vamos a tener esta videoconferencia. Por ejemplo, si yo voy a enseñar quinto C todo el año, entonces acá yo voy a escribir o voy a seleccionar hasta el mes de diciembre. Diciembre 24, quizás 17, ¿no? Ya yo lo puedo poner 24. ¿Qué quiere decir? Que hasta el 24 de diciembre se va a agendar siempre esta videoconferencia para el quinto C. Y le voy a dar listo. Muy bien, ya se agendó. Como pueden ver acá hice el día lunes de 11 y 15 a 12 y 45 cada semana el lunes hasta el 24 de diciembre de 2021. Ahora acá voy a añadir a los invitados. Voy a añadir a la sección. Añado a la sección, o sea, a los estudiantes. Secundaria quinto C. Voy a añadir a la auxiliar. Y voy a añadir a los directivos. Directivos de secundaria. Para que ellos también puedan ingresar a nuestra sala. Vamos a bajar un poquito y acá en la parte que dice permisos de invitados, vamos a dejarlo así. Le vamos a quitar el check. Ya, le quitamos el check. Y ahora vamos a ir acá a la terquita. Y le vamos a quitar la opción acceso rápido. Ya, le quitamos el acceso rápido para que los estudiantes no puedan ingresar antes que nosotros. Y le damos guardar. Y le damos... Le vamos a dar guardar. Acá nosotros podemos escoger si le queremos enviar un correo al estudiante. Vamos a escoger no enviar. Se supone que los estudiantes deben de ingresar por el Classroom al curso. Y en el curso debe de estar pegado ya el enlace de la videoconferencia. Entonces, acá le voy a dar no enviar. Listo. Ya se agendó el día lunes. Matemática para quinto C. De 11 y 15 a 12 y 45. Ahora vamos a continuar. Vamos a ir a nuestro horario y tenemos... Coordinación y TOE. Coordinación. Eso es para los profesores. Y quinto A es TOE. O sea... Tutoría, ¿no? Entonces, vamos a ir... De 12 y 45 a... Tres y media. TOE. Quinto A. Voy a ir a mi calendario. El día lunes toca de 2. Voy a ir más o menos a la altura del 12 y le voy a dar un clic. Y acá. Voy a escribir... TOE. Quinto A. Voy a ver... De 2 y 45 a 3 y media. Voy a colocar acá. Voy a buscar... 2 y 45... A 3 y media. Listo. Muy bien. Voy a donde dice... No se repite. A personalizar. Voy a ir a la parte que dice él. Y acá voy a escoger... Como saben, ¿no? Si este... Si este horario va a ser durante todo el año. Acá vamos a escoger... Hasta diciembre. 24 o 17. Y eso depende... Hasta cuándo va a durar las clases. Yo para este ejemplo voy a escoger 24. Y le voy a dar... Listo. Voy a añadir a los invitados. Como siempre... Añado a mis invitados. Para esto voy a ubicar a la sección... Con mis estudiantes. Secundaria. Del quinto A. Voy a agregar... A la auxiliar. Voy a agregar... Bueno, en este caso creo que al psicólogo también. Bueno, esa parte sí no... No sé. Pero sí a los directivos. Directivo secundario. Muy bien. Ahora vamos a bajar... Y en donde dice... Permisos de invitado. Hay que quitarle el check... A todo, ya. Dejarlo así, sin check. Vamos a ir... A la tuerca... Y... Y vamos a quitarle el check... De acceso rápido. Le dejamos sin el check... Y le damos guardar. Ahora en la parte de abajo... Podemos cambiar el color de nuestro... Del... El evento. Podemos poner un color amarillo. Y solamente le vamos a dar... Ya después de hacer todo esto... Le vamos a dar... Guardar. Guardar. Y listo. Ya se agregó... Toe... Para el quinto A... De dos y cuarenta y cinco... A tres y media. Listo. Ahora sí podemos seguir... Con nuestro siguiente horario. Acá tenemos el día martes... Para el quinto F... De dos y cuarenta y cinco a una y media. Y hacemos el mismo procedimiento. Vamos a nuestro calendario... El día martes... Dice de dos y cuarenta y cinco. Damos un click más o menos... A la altura del doce. Damos un click. Y acá. Dice quinto F... Matemática... Quinto F... Dice de dos y cuarenta y cinco... Dos y cuarenta y cinco... A una y media. Listo. A una y media. El no se repite. Vamos a escoger... Personalizar. Y vamos a ir hasta donde dice él. Y acá vamos a escoger... Como les digo... Si este horario se va a respetar... Hasta el fin de año. Acá vamos a ir hasta diciembre. Vamos a ir hasta diciembre. Y vamos a escoger... El último día de clases. Y le damos listo. Muy bien. Y hasta allá... Todos los martes de dos y cuarenta y cinco... Hasta una y media. Hasta fin de año. Vamos a añadir a los invitados. Como es de quinto F... Vamos a poner secundaria. Quinto F... Voy a... Invitar... A la auxiliar... Y a los directivos. Directivos... De secundaria. Voy a seguir bajando... Y voy a ir a permisos de invitado... Y le voy a quitar el checa. Debe de estar sin el checa. En los tres campos. Sin el checa. Voy a ir a la tuerca. Y le voy a quitar... El checa de acceso rápido. Le quito el checa de acceso rápido. Y le doy guardar. Listo. Acá en el puntito azul que aparece... Y le puedo dar un clic. Y puedo cambiar el color. Y listo. Le doy... Guardar. Ya. Le doy guardar. Y le doy acá. Para no enviar una invitación por correo. Le doy no enviar. Y listo. Ya se agendó nuestro curso de matemática. Le doy un clic. Cada semana. Todos los martes. Hasta... Hasta el 25 de diciembre. ¿No? De dos y cuarenta y cinco a una y media. Vamos a copiar el enlace de la videoconferencia. Podemos dar un clic acá. O si no podemos dar un clic. No un clic. No. Podemos colocarnos sobre la palabra unirme con Google Meet. Y darle botón derecho. Y también podemos escoger la opción copiar dirección de enlace. Bien por acá. O si no. Por este costadito. Cerramos. Y así vamos a continuar. Con todo nuestro horario. En nuestro calendario. Y así lo vamos a agendar. Hasta fin de año. Ahora si yo quiero verificar si es cierto que esta videoconferencia se ha creado para todo el año. Puedo verlo. En la parte de arriba. Puedo avanzar. Abril. Mayo. Ya está. Vamos a ir hasta diciembre. Ahí está agendado. Podemos ver. Mira voy a ir hasta diciembre. Diciembre. Y agendado. Pero solamente hasta el 24. Muy bien. Voy a pasar al siguiente año y ya no aparece. Y otra cosa. Que si damos un clic. Observamos. Este enlace. Bueno acá. Acá acaba en ZNS. Lo cierro y voy a ir a. A ver. El enlace en otro mes. Y siempre es el mismo enlace. Ya vemos. Es una ventaja. No. Se nos va a crear. Hasta fin de año. Siempre con el mismo enlace. Y ese enlace. Es el que vamos a pegar en el Classroom. Eso es todo. Gracias.